La Información Internacional, con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Central FM, Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro, muy bien. Pues hablando de lo que se está hablando, y bueno, te tengo para empezar, para abrir este comentario, pues este videíto, mira, vamos a ver. A ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahí la corte a Marcelo, vente a contestar la llamada. Porque pues ayer hablaron, ¿no? Ayer hablaron Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fue una solicitud de Joe Biden que le pidió vía Marcelo Ebrard que le dijera al presidente. Y ayer especulábamos todos que para qué era esta llamada, para qué le había pedido, que si sería para aclararle que lo que dijo en la mañanera no había sido del todo exacto, por no decir mentira, cuando el presidente el viernes dijo que ya Estados Unidos había desistido del panel, en las discusiones del T-MEC, cosa que desmintió Estados Unidos rápidamente, desmintió el mismo Ken Salazar, y ayer el presidente de México tuvo que admitir que sí seguían estas pláticas. Porque sí, se habían agotado ya los 75 días, el 6 de enero, de las pláticas, y como no habían dicho nada los norteamericanos, pues entonces haber dicho el presidente de México que pues ya el que calla otorga, y no fue así. El hecho es que se da esta llamada y en el marco de cosas que están pasando. Está pasando este asunto del T-MEC y está pasando el tema de los migrantes venezolanos. El lunes te ponía yo sobre la mesa la pregunta de si tú pensabas que este acuerdo entre México y Estados Unidos, donde aceptamos, acepta México, recibir a los venezolanos deportados de los Estados Unidos, pudiera ser la moneda de cambio para no mandar al panel del T-MEC inmediatamente, que no quiere decir eliminarlo. Estábamos así haciendo la jugada del diablo, ¿no?, como abogados del diablo. Y si bien pues no podemos asegurar que esto sea porque no tenemos prueba, lo que sí podemos decir es que estos dos temas están hilvanados. Están hilvanados las negociaciones del TLC y el compromiso que hace México de recibir a venezolanos. Y se da esta declaración de AMLO sobre el T-MEC justamente cuando se están dando estas negociaciones. Y en la llamada que se dijo oficialmente, lo dijo el presidente de México en un tuit y también un comunicado de la Casa Blanca que te pongo en pantalla, que básicamente es lo mismo que pone el presidente de México en su tuit, que dice Se discutieron acciones para reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México y ampliar las vías legales como una alternativa a la migración irregular. Y una de esas acciones es que se quede en México con los venezolanos deportados. ¿Estados Unidos a qué se comprometió en este acuerdo que hizo con México? A recibir 24.000 venezolanos vía legal, o sea, los que llegan por avión, los que solicitan su asilo desde otro lugar, desde Venezuela, por internet. Y por otra parte, México se compromete a recibir a los que no hagan esto y lleguen ilegalmente y tengan que ser deportados y los va a recibir México. Y esto es una ley, una regla de la época de Donald Trump, que es la enmienda o el artículo 42, me parece que así se llama, donde sí se compromete México a aceptar a los deportados. Ahora, ¿por qué no los manda directamente Estados Unidos a Venezuela? Pues por la simple razón de que Estados Unidos no... Título 42 se llama, ya me voy a correr, Título 42. No puede hacer esto Joe Biden de mandarlos directamente a Venezuela porque no hay una relación diplomática con Nicolás Maduro. Porque acuérdense que Joe Biden no reconoció la elección, esta reelección de Nicolás Maduro, y sí reconoció a Juan Guaidó. Entonces, pues sí, México tiene que resumir a estos venezolanos. ¿Y por qué le importa tanto este tema a Joe Biden? Pues porque en un mes ya son las elecciones intermedias allá en Estados Unidos. Ya va a ser cuando los estadounidenses voten para elegir el Congreso, que justamente es el que le permite a Joe Biden seguir con su proyecto de gobierno, porque pues el Congreso decide, el Congreso aprueba. Allá no hay pues ni Alitos, ni Adán Augustos que convencen. Entonces, eso está en juego. Por eso le importa tanto al presidente Joe Biden el tema de la migración. Y sí, se confirmó también que hablaron del tema de la cumbre de América del Norte, y que Joe Biden confirmó ya que sí va a venir a México en una fecha aún no dispuesta de cuándo se va a realizar este evento, pero va a ser en noviembre. Y ya dijo que sí va a ir a México a esta reunión. Y bueno, que no le va a aplicar esta de ojo por ojo, diente por diente, acordándonos que justamente el presidente de México boicoteó la reunión de Joe Biden de la cumbre de las Américas, aquella que se realizó en Los Ángeles, y no solamente no fue, sino que hizo que muchos otros no fueran, por la simple razón de que no invitaban a los dictadores de Latinoamérica, porque Joe Biden no estaba dispuesto a abrirle la puerta de Estados Unidos a estas personas. Pero Joe Biden sí va, sí va, y el presidente de México no tendrá que invitar a ningún dictador, porque esta cumbre solamente es de tres. Es esta cumbre donde se habla de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, va a venir Justin Trudeau, Joe Biden, y se van a reunir aquí en México con el presidente de México. Oye, pues digo, ojalá y el presidente López Obrador entienda, y lo decía yo al principio del noticiero, que lo que hace Joe Biden es poner por encima los intereses de Estados Unidos y no los intereses personales. Porque, vamos, cualquier otra persona, pues, te invita a México y te dice, ¿tú no viniste? Véngate, que yo no voy. ¿No? Yo tampoco voy. Y Joe Biden, al parecer, no sé si ya lo afirmó la Casa Blanca, pero sí vi que lo puso López Obrador, que iba a venir a México. No he visto yo el comunicado de la Casa Blanca en donde diga que Joe Biden va a ir, pero bueno, no sé si tú ya lo viste. Pero si es así, pues creo que la elegancia con la que Joe Biden ejerce la diplomacia pues es importante, ¿no? Hay un interés superior que el interés personal que es el interés de las naciones. López Obrador no supo anteponer el interés nacional sobre el interés personal al no ir, como bien lo mencionabas, a esta cumbre de las Américas que se festejó en Los Ángeles y que López Obrador boicoteó por todos lados. No pone por encima también las constantes descalificaciones en las que incurre López Obrador al gobierno de Joe Biden y a las políticas de Joe Biden. Al final del día, pues creo que el que está demostrando altura en este caso es el presidente de los Estados Unidos y no el presidente de México, que sigue con la cantaleta de las reformas energéticas, que ha tratado de hacer como que no pasa nada y que hay un verdadero problema binacional entre México y los Estados Unidos que todavía no alcanza a tener la aceptación del presidente ante el argumento de que sigue platicando con los Estados Unidos bajo el entendido, que lo sepa el auditorio, que Estados Unidos está supeditando el interés de la nación con su relación con México, que es una relación muy importante. A Estados Unidos no le conviene bombardear las relaciones con el país vecino del sur pues por las relaciones comerciales, culturales, de defensa y llene cantidad de relaciones más que hay y no van a socavarse por un berrinchito presidencial. Aún no se hace oficial la presencia de Estados Unidos, pero es algo que va a suceder porque no puede desairear una reunión. Nací Joe Biden, dado que va en conjunto con Justin Trudeau. Es una reunión que se estableció desde que surgió el TLC, una reunión que normalmente se hace para ver cómo van las cosas y eso es lo que se va a hacer. Rápidamente antes de irnos, nada más lo que se está saliendo de último momento es, y vamos a platicarlo hoy a las 5 de la tarde en el punto central y también mañana, es que ya Vladimir Putin implementó la ley marcial en estas regiones que tomó por la fuerza, que son Donetsk, Lukács, Kherson, Zaporizhia, estas que tomó por la fuerza porque hizo ahí un referéndum y casualmente todos votaron porque querían aliarse a Rusia porque claro que lo hicieron bajo la presión de una pistola en la cabeza y entonces se votó en la Asamblea General de Naciones Unidas donde todo mundo votó porque esto era ilegal y al presidente Putin pues evidentemente le valió gorro y ahora lo que ha estado haciendo es, lo que nombró ya, es que va a haber una ley marcial. ¿Esto qué significa? Que va a haber restricciones de viaje en esta zona, que va a haber restricción de reuniones públicas y que está implementando una ley marcial en un país soberano que ni siquiera es el de él, que es Ucrania. Vamos a ver qué pasa con esto, es noticia de última hora, al igual que vamos a estar pendientes al anuncio que haga hoy Joe Biden sobre la liberación de petróleo, de 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Norteamericana para bajar el precio del petróleo y para bajar el precio de las gasolinas, porque sí, ya vienen las elecciones. ¿Y por qué está haciendo esto? Pues es una luchita con los países de la OPEP, concretamente con su nuevo boogeyman, que son los árabes, que hace unas semanas lo platicábamos, hacía lo contrario, subir el precio del petróleo, como reduciendo la producción de barriles en dos millones de barriles diarios. Así está la cosa, así está la lucha de fuerzas, ese es el anuncio que va a hacer Biden hoy y vamos a estar pendientes, como te digo, a las reacciones sobre esta decisión de Putin de declarar la ley marcial en la zona del este de Ucrania. Vamos a ver qué pasa, mi querida Adriana. Antes de irnos a invitarte a que nos recuerdes a todos los sitios lives que tenemos a lo largo del día, para que la gente pueda estar conectado con esta familia de Central FM. A las 5 de la tarde los esperamos, como siempre, Pedro, de lunes a jueves estaré en Punto de Vista con todos ustedes. Después, a las 6 de la tarde, estará Pedro Ferriz de Conn en Punto Central. 7 de la noche, punto y aparte, con Doro Ferrizíjar. Y cerramos a las 8 de la noche con Pedro Ferrizíjar en Punto Final. Aquí nos vemos, mi querida Adriana. Gracias, como siempre, te mando mi cariño, como todos los míos. Adriana Braniff. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio.